qué tal gente como estamos viviendo otro nuevo vídeo al canal de la tienda de fortnite del día domingo 10 de noviembre como por aquí antes de continuar agradecería que si no me estás apoyando la tienda de creador lo hicieras con este precioso código edith youtube 93 y nada gente tenemos por aquí nueva skin y envoltorio envoltorio oleada la muerte 500 pavito envoltorio animado por aquí está muy bien interesante y nada por aquí tenemos las nueve skin que la verdad está súper guapa tiene dos estilos tiro fijo por dos mil pavos está guapa dos mil pavos mochila también tenemos su pico filo fantasmal está guapa está guadaña y nada gente esta es la tienda de hoy así que espero que haya gustado si es así dejar un pedazo de like y si sois nuevos suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo adiós